Osvánez Ramírez Romero es el delegado de la circunscripción 15 Abel Santa María en el Consejo Popular Vilorio, municipio de Niceto Pérez. Su experiencia en este trabajo la conjuga con la responsabilidad de viceintendente en este territorio, donde se apuesta por el trabajo en equipo para el éxito en las actividades destinadas a la población. Estoy fungiendo como delegado de la Asamblea Municipal, representando al pueblo de esta circunscripción desde el año 2012. Yo fui elegido delegado en esa etapa, de ahí estuve dos años delegado y continué, pero pasé a ser presidente del Consejo Popular por dos mandatos. Y luego me incorporé al trabajo en el gobierno municipal como viceintendente para atender a tarea de alimentos, en lo que me desempeño hasta la actualidad. Y sigo fungiendo como delegado hasta ahora, hasta la actualidad, representando a mi población en la Asamblea Municipal. Esta comunidad es una comunidad que fue creada en el año 1924, a partir de ahí que se funda el contingente Segundo Frente Oriental. Fueron organizándose en familia, en la propia comunidad, y ahí pasó a ser una comunidad agrícola, a partir de que fueron creándose los colectivos acá en la empresa Cultivo Barrio de aquel momento, ya hoy empresa agroindustrial de grano. Y a partir de que fue aumentando la familia, fue necesario ya ir organizando la comunidad. Es decir, que ya se fue creando una escuela primaria para los niños de la propia familia, pero además hubo que crear una bodega que no existía aquí, es decir, son dos conquistas de la revolución, para atender la situación de la propia comunidad y de los alrededores. Desde la cultura, que con mucha razón se dice que salva, también se asegura el éxito en esta comunidad agropecuaria. Villorio cuenta con un potencial de cinco promotores culturales, dos instructores de arte, donde mantenemos masificada la cultura ahí en nuestro Consejo Popular, ya que trabajamos con las cinco manifestaciones artísticas, y le llevamos a cada barrio, donde realizamos espacios fijos con todos los sectores poblacionales. También nos dirigimos hacia las comunidades vulnerables del Consejo, fundamentalmente esta comunidad, que una comunidad vulnerable está realizando diferentes actividades culturales y deportivas, y con una promoción del movimiento de artistas aficionados de nuestro Consejo Popular. La unidad en todos los órdenes de la vida, es garantía de desarrollo y progreso para todos. Abraham Gamboa y Rebeca Formeta González para este espacio informativo.